Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas, Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza, mi copa está rebosando Y en la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años y muchos más Pero nuestro Dios jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me infundirán aliento Yo confiaré en ti Jehová Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Junto a aguas de reposo me pastorearás Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará, Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Junto a aguas de reposo me pastorearás Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Fiel es mi Dios con su amor Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano a los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu Espíritu Santo me cubre con tu manto Me acercamos a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto flagrante ante ti Procuro agradarte Viviendo en los santos Buscando tu rostro de ti a enamorarme En el día amarte Me das tu alabanza Y renuevas mi voz para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua yo quiero cenarme No voy a conformarme Vivir este signo Yo busco tu reino Que muero en la calle Elegí amarte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jesús Y Jesús Tu sangre rompe cadenas No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mi Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Mis soluciones de falsos Me persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tu eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte En el diamante Un ferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu alba Yo quiero llenarme No voy a confortarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Y en el diamante Yo busco tu reino Y en el diamante El diamante Tu sangre rompe cadenas Tu sangre rompe cadenas Llegaste por gracia del padre Llegaste por gracia del padre A tierra prometida Un ángel lago se apareció Le dijo Pronto nacerá el hijo del hombre Es una semiente divina Una virgen escogió Y ahora él Ha puesto sus ojos en mí Para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llenos de su poder Mi copa rebusante Suya es la victoria Jesús, séme aquí Bendiga el fruto de su amor Recíbame en el alfolí Suya es toda la gloria A llover aquí Sal de nuestra tierra Dios Libértenos cautivos Rey En esplendor Su majestad Está moviéndose aquí En sanidad y liberación Sobre todo su pueblo Rey Muéstrenos su gloria Bendita Israel Bienaventurados los que sufren En el nombre del Mesías Él probará tu fe en el fuego En los últimos días Apóstoles dirán adiós A los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres Que en la profecía Y ahora Sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados Que engañó la bestia En tribulación Oh, oh, ohoy Oh, oh oahu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toma usted control de mí Santan los enfermos Rey Deshace su gloria Jesús se me aquí Ha nacido el niño el rey Su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad Estamos aquí Llenenos de su poder Mi copa rebosa ante ti Denos la victoria Desbendigues a él Aleluya Aleluya Oigo el poder de su voz El sonido del chupal Algo postrancamos Tanto tanto en mi piedad Ángeles me levantan Un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Cristo no es un fantasma Un espedismo Él es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién es el que viene Y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos Levantarse y caminar ¿Quién es el principio Y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera A los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas De Pablo y Silas? Y al tocar su manto Se cura la enfermedad ¿Quién te puede muerto El tercer día Ya no está? Y su ascenso en gloria Llevó la cautividad Porque ni la muerte Alcanzó su benignidad Derramó su sangre Por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida Tus pecados y los borra? Porque nos arrojó A lo profundo de la mar Quiero su encallado Para dividir el mar Y con su justicia Cubre la humanidad ¿Quién está sentado En el máximo altar? No pierdas tu fe Porque a tu lado Siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo No es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza, con bandero y arpa A él canten porque robar tiene congreso El poder de su voz El sonido del Jehová Luego nos trabamos a protender mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Roca Primero a ti te amaré Y yo te alabo, te adoro con mi alma y mi corazón Y mi mente Oh Roca de mi salvación Fuente de toda vida eres tu Jehová Llegaste tu trono y el hermoso reino Y diste tu vida por la humanidad Y ahora sin desmayar Te alabo sin cesar Te entrego toda mi vida a tus pies Los dardos no van a parar mi alabanza Grito de júmilo Jesús es mi rey Bendito eres Jesús Tú venciste en la cruz Tu gracia es nuestra luz Tu sangre pleno de amor Echa pa' fuera, oh diablo Que el carpintero llegó El cordero perfecto Ya se encendió el león Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo es el sesión Cristo es mi buen paso Tus siervos te esperamos juntos Jehová Derrama tu gloria en toda la tierra Tu santo espíritu anhelamos Jehová Para evangelizar Llenos de tu poder Poniendo todo enemigo a tus pies Que se haga tu voluntad en la tierra Toda rodilla se doblará ante el rey Bendito eres Jesús El que venció en la cruz Su sangre me redimió Y un cetro me entregó Echa pa' fuera el dolor Conmigo viene el león Reprendo todo miedo En el nombre del Señor Aleluya Oh, 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 oh Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Eres santo Santo es el sesión Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este gozo no cambiará Porque en mi corazón habita Jehová Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este oso me acompaña Los largos días que me ha dado Jehová Que cuando el santo llega Se van las tristezas Se rompen cadenas Todo se renueva Se respira bendición Tiempo de avivamiento Dice el Señor Oh, 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 oh Él es santo Tú eres santo Santo es el Señor Tiempo de avivamiento Tiempo de avivamiento El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Dirige Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios ¿En quién confiaré? Él te librará del aso del cazador Es la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Mi escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que duele el día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandaje en el día de su día El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Dirige Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios ¿En quién confiaré? Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Dirige Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios ¿En quién confiaré? Esto es fácil, práctico y poderoso Salmos 91, versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tus pies no trompiesen piedra Sobre el león y las te pisarás Ollarás al cachorro, de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angústia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Tu voluntad En mi Como fue en el principio Dios creó al cielo y al mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad En mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad En mi Dios Que siga tu voluntad En mi Dios Que siga tu voluntad En mi Dios Tu voluntad En mi Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga Su voluntad En mi Padre Celestial Que su propósito Padre Se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado Que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén 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 Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor, yo quiero exaltarte, lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré, Señor. Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor, yo quiero exaltarte, lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré, Señor. Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David, solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús. Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría, alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón. Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día, alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón. Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David. Bendito al Hijo de David. Bendito al lenguaje, con mucho amor, yo quiero exaltarte, lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré, Señor. Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén 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 Jesús Jesús Mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Jesús, mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Jesús, por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más unción Llénanos de más unción Y tu poder Jesús, permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús, transformando corazones Repartiendo tu bendición Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté con una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Le pido a Dios, le pido a Dios, que permita sanidad y alegría en tu corazón Le pido a Dios, bendiciones para ti y tu familia Y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Algo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Alza tu voz con alegría Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Que abrirá Jehová su buen tesoro del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda la obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Aleluya Y tú no te irás prestado Números Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana Y siempre Amigo fiel Principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su salvador, un salvador, un salvador Un salvador, un salvador, un salvador Que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz Rosa de Zalón Que nunca se ha apartado de mí Y de Eterna da Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Capítulo 10, del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creer es en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Será salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo y dígale Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús Es mi rey y mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Amén Me acerco a ti, con un corazón, contrito y humillado, buscando tu perdón Me inclino ante ti, exaltándote mi Dios, suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús, que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi tu unción Permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté, perdóname si en algo pequé Si con mis actos yo te fallé, perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel, si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, lo sabes bien, mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura, renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti, en tu justicia quiero vivir Úngeme Jesús, purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Úngeme Jesús, purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago, capítulo 4, versículo 8 Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros Pecadores, limpiar las manos y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas, capítulo 15, versículo 7 Os digo que si, así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza, esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él, a Cristo El camino, la verdad y la vida La roca en nuestra salvación Recibe paz, recibe vida y salvación En Cristo Jesús Acuérdate que Jesucristo es el camino La verdad y la vida Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí De tu mano avanzar Y Jesús Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón te llame No huyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Y haz de mí Un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor Y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumpla en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito Necesito De tu perdón Necesito Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Mi Señor Aquí estoy Me alejé De tu lado Y caí En el pecado Por poco Y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Salmos 138 6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Recuncílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Únete Al coro de ángeles Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado La salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Jesús Para salvarme a mí Y también a ti menospreció Él lo probó por amor a la humanidad Subida a Dios en crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo Él es fiel El gran cordero El inmulado Príncipe de paz León de juda Hijo del eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús Jesús Su vida dio en la cruz En la cruz Jesús Para salvarme a mí Y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz Jesús Dios te bendiga Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Me pastorearán Me pastorearán Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Tu vara y tu callado Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando Y en la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Yo confiaré en ti Jehová Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Yo nada temeré Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Y humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro a ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme El de ti enamorarme Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a ti Me aferro a tu manto Por de ti Para glorificarme Cámara Para glorificarme Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Disoluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el día más Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agacho Quiero llenarme No voy a conformarme Viviré este siglo Yo busco tu reino Que muere en la tarde El de guiamarte Mi corazón Tu sangre rompe cadenas Una estrella gigante y hermosa Anunció su venida Llegaste por gracia Para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Uh, 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 uh Suya es la victoria, Jesús en mi aquí, bendiga el fruto de su amor, recíbame en el alfolí, suya es toda la gloria, haz llover aquí. Salve nuestra tierra, Dios, libertenos cautivos, Rey, en mi esplendor su majestad, está moviéndose aquí, en sanidad y liberación, sobre todo su pueblo, Rey, muéstrenos su gloria, bendita Israel. Bienaventurados los que sufren el nombre del Mesías, Él probará tu fe en el fuego en los últimos días. Apóstolos dirán adiós, a los mandamientos de Dios, confiarán más en palabras de hombres que en la profecía. Y ahora sus piernas van a resurgir, darán más brillo que un arco iris, para despertar a los vendados que engañó la bestia. En tribulación En tribulación Jesús, Jesús en mi aquí, ha nacido el niño Rey, su espíritu está sobre mí, para hacer su voluntad. Estamos aquí Estamos aquí Llénenos de su poder Mi copa rebosa ante ti Denos la victoria Les bendiga Desbendigas a Él Aleluya 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 El viento recio me envolvió Contemplar a siete estrellas, y un nuevo cielo apareció. Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar, temo quedar secado por su poder. Tres lunas Tres lunas quedarán, su gloria caerá, rayos de mil colores brotando. Es mi Señor, mi Salvador, es mi Señor, mi Creador. Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo, no es el reflejo del mar. Él viene sobre las aguas, y con gran dominio, detiene tu tempestad. Él es Jesús 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 ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Ya los desvalidos levantarse y caminar ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad ¿Quién después de muerto el tercer tío ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque nos arrojó a lo profundo de la mar ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaban su nombre con danza Compandero y arpa A él canten Porque roba Tiene con cuenta El poder de su voz El sonido del chopar Recompostado El campo santo tende mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Creador Mi Creador El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios En quien confiaré, él te librará del aso del cazador De la peste destructora, con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro, mi escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno, ni saeta que huele de día Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi inmortalidad que en el día destruya El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios En quien confiaré, caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás y de la recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil, práctico y poderoso Salmo 91, versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tus pies no trompiesen piedra Sobre el león y las te pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré, le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con el estrello y la angustia Lo libraré y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré mi salvación Apréndetelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Mi Dios Que se haga tu voluntad de mí Dios Que se haga tu voluntad de mí Dios Tu voluntad en mí Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Dios Que se haga tu voluntad de mí Dios Que se haga tu voluntad de mí Dios Tu voluntad en mí Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga Su voluntad en mí Padre Celestial Que su propósito Padre Se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado Que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios Con alegría Levantando la mirada Con las manos Hacia el cielo Todos juntos Alabemos al Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosanna al hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios Con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Busquemos a Dios Todos los días Caminando en su presencia Noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosanna al hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosanna al hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios Alabemos con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Busquemos a Dios Todos los días Caminando en su presencia Noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Bendito al que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosanna al hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Jesús Mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más visión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más visión Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Amor es mi alimento El maná te cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Jesús Jesús Mi Rey y mi salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí, 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 sí Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Una vez más, su hermano, Pastor David Hoy desperté con una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Le pido a Dios, le pido a Dios, que permita sanidad y alegría en tu corazón Le pido a Dios, bendiciones para ti y tu familia Y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría, alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría, alabando todos los días Todo lo que respira, alabia Jehová Aleluya Aleluya Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 Que abrirá Jehová su buen tesoro del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda la obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestados Números, capítulo 6 del 24 al 26 Jehová, te bendiga y te guarde Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová, alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa De tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana Y siempre Amigo fiel Principio, principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó Y me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un libertador Que ayune en los momentos más difíciles Príncipe de paz Rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de terna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Oré El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Capítulo 10 Del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creieres en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque tu corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo, dígale Señor Yo confieso la muerte, está vivo Que Jesús es mi rey y mi salvador Su sacrificio fue perfecto Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 Suplicando tu perdón, arrepentido mi Jesús Que no se aparte de mí tu amor, que no se vaya de mi tución Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no se aparte de mí tu amor, que no se vaya de mi tución Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté, perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé, perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel, si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, lo sabes bien, mi corazón lo entrego a tus pies Que no se aparte de mí tu amor, que no se vaya de mi tución Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no se aparte de mí tu amor, que no se vaya de mi tución Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura, renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti, en tu justicia quiero vivir Un gemé Jesús, purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Un gemé Jesús, purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Que no se aparte de mí tu amor, que no se vaya de mi tución Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago, capítulo 4, versículo 8 Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros Pecadores, limpiar las manos y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas, capítulo 15, versículo 7 Os digo que si, así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza, esta adoración Y acércate a Cristo, entregando tu corazón A Él, a Cristo, el camino, la verdad y la vida La roca es nuestra salvación Recibe paz, recibe vida y salvación En Cristo Jesús Acuérdate que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor, en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí, de tu mano avanzar Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven Jesús, que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia, Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor, y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recide mi corazón Señor, recibe mi vida Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumple con mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti encontré la paz Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz Oh, mi señor Oh, mi señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será el antecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito de tu perdón Y de esta alabanza Haz tu oración Cuántas veces estuve afligido y en ti Encontré la paz El coro de ángeles Venció la muerte Él está vivo Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Él es Jesús 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 Pedro Through Sodero Mi salvador es Jesús, Jesús, Él se entregó por ti y por mí, Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz, en la cruz. Jesús, para salvarme a mí y a ti también, Jesús, su vida dio en la cruz, en la cruz, Jesús, Jesús. Dios te bendiga.